El Ayuntamiento de Lepe ha contactado con los pages reales de sus majestades de Oriente, Melchor Gaspar y Baltasar, un año más, con el fin de recoger las cartas de los escolares leperos con sus peticiones de regalos para la madrugada del 6 de enero. El lugar elegido ha sido la Plaza de España del municipio. Pues nada, aquí nos hemos llevado todo el día recogiendo cartitas de los niños, de todos los colegios, están súper ilusionados, muy contentos. Dicen que se han portado todos muy bien, que son todos muy buenos. Algunos medios regulan, pero bueno, todos son portados muy bien. Y nada, esperan sus cartitas con sus reyes, a de que las han traído. Los diferentes centros escolares de educación infantil y primaria desfilaron a lo largo de toda la mañana por la Plaza de España, entregando a los pages las cartas que han elaborado en sus aulas y casas. Una actividad entrañable, como destacaba la delegada de Cultura y Festejos, Ana Delgado. La verdad es que sí, que todos los años se hace la típica entrega de cartas al Paje Real para que le lleguen todos los deseos de los niños del EPE a su majestad de los Reyes Magos y que puedan disfrutar el día 6 de enero de sus estupendos regalos porque yo creo que todos se han portado muy bien. Los Reyes Magos de Oriente llegarán este año al EPE como ya viene siendo tradicional, una noche antes de la cabalgata, el 4 de enero, para saludar a pequeños y mayores.